No quiero decir nada, pero bueno, gente, me he comprado un piso Bueno, vamos a ver por aquí la entrada, ¿vale? Va a ser todo bastante rápido A ver, aquí seguramente pasa ya un poquito de eco, ¿vale? Porque es normal Pero bueno, os voy a hacer un pequeño house tour, ¿vale? De mi casita Va a ser un poco todo, pues, en fin, rapidito y tal, pero bueno Tengo que decir que obviamente está todo hecho una caca, una cacota Quiero hacer dos vídeos para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Uno va a ser ahora, que es el que estáis viendo ahora Y otro será, pues, después de un tiempo, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando tenga todo listo, por ejemplo, esto de aquí, fuera Ya me han dado a pedir una tele, pero bueno, eso de aquí es la entrada, ¿vale? Por cierto, tengo que decir que no soy Ibai, no soy un... Coño, soy un youtuber mediano, ¿vale? Un poco caca Y obviamente no va a haber una mansión, ¿vale? Sino que va a haber, pues, en fin, amiguitos Una casita, un pisito bastante chulo pirulo Pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño house tour, ¿vale? Desde la entrada tenemos por aquí el saloncito Que la verdad es que está todo bastante... Aparte de llena de mierda, pues, en fin Bueno, no voy a grabar allí, que allí se ve la calle Y creo que me faltaba ya Bueno, aquí tenemos un montón de mierda, ¿vale? En plan, que estos son cositas que hay por cierto Y compré un pedazo de grifo para el baño ¡Madre mía, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! Hans Gross es grabada de esa máquina Y luego otro para la mañana Que cuando estéis listos el cuarto baño vais a flipar Pero bueno, aquí tenemos el salón como tal, ¿vale? Este es el sillón Desde aquí veríamos la tele como unas máquinas, ¿vale? Obviamente la tele esa de aquí se va a quitar Porque, bueno, pues, ya os daréis cuenta Que tiene hasta el telete puesto ¿Por qué? Porque el piso ha estado cerrado 8 años En este caso no ha vivido en nadie Así que está el piso nuevo, nuevo Tengo que decir que el piso como tal ya estaba mueblado, ¿vale? Por cierto, es que el sillón este es súper comodito, ¿no? En plan, te pones aquí ¡Buf! Me gusta esa película, qué guay Venga, a mí mí Pero bueno, que lo he dicho Que ya he pedido una televisión, ¿vale? Me debería haber llegado ayer como tal Pero se han retrasado Se supone que es de 50 pulgadas la mía Que intuye que será un poquito con más así O eso creo, ¿vale? Está viendo una cosita Y me han dicho que... Caramelo Bueno, a ver, no soy caramelo Siempre más nomás yo me he dicho Oye, de 50 seguramente por el salón que es grande Se te va a quedar pequeña Pídete una 65 Y he dicho, pues a ver Voy a esperar primero a ver cómo es la de 50 Le he hecho un vistazo Si veo que se queda pequeña Me pide una 65 Que tampoco hay mucha diferencia entre una y otra Pero bueno, esa tele A tomar por culo se tiraría Este que veis aquí Esto es el lavabo, ¿vale? Pero bueno, el baño como tal Llegaría dentro de unos 10 días Han pasado ya unos cuantos Así que bueno, dentro de una semanita o así Llegaría esto Bueno, gente, aquí tenemos el baño Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, máquina? Todo bien ¿Vale? El baño está, pues eso, hecho una mierda Por eso hay que cambiarlo entero Aquí había un bidet ¿Vale? Que esto lo quitamos ya Está todo hecho un poco una mierda Pero bueno, aquí vamos a pintar Vamos a hacer cositas Este espejo se va a quitar Es que vais a flipar con el baño Cuando hacéis esto Vais a flipar, la verdad Los dueños de antes Se hicieron una cosa un poco extraña Porque se les empezó a oxidar esto ¿Y qué es lo que hicieron? Pintarlo de negro Porque, no lo sé La verdad, no lo sé Pero cosas raras Pero bueno, este es el cuarto baño La verdad, tampoco tiene mucho más El cuarto baño está bastante guay Hay que cambiar un par de cositas por aquí El chazo va a pintar Esto va a ir todo tapado No sé qué, no sé cuánto Esto va a ir todo fuera Vais a flipar con el baño Cuando lo tengas De hecho, creo que de la casa Aparte de mi estudio Es de lo que más ganas tengo De que esté ya el baño completo Porque va a ser en plan Un lavabo Que lo tengo allí en el salón Con una mesa guapa Y luego un espejo Que es el que os enseñé Que le das así con el dedito Se enciende la luz Lo dejas pulsado Se hace más tenue o menos tenue Que le das así varias veces La luz cambia de un color a otra Y yo en plan Bonito Pero bueno, gente Pasamos Bueno, aquí tengo Un zapatero Que la verdad es que ya he venido Con todo esto Está bastante guay La verdad Hay que poner todos mis zapatos Que bueno está, la verdad Aquí tendríamos mi estudio Vale, por cierto Las ventanas Si os habéis dado cuenta Tenemos una Due Y tres ¿Vale? Si os habéis dado cuenta Están todas estas bajadas Pero no por nada Bueno, sí, en verdad sí Para que no veáis dónde vivo ¿Vale? Pero de normal Tiene mucha luminosidad el piso Pero bueno Este cuarto como tal Sería literalmente todo fuera Porque aquí va a ir mi estudio ¿Vale? Donde yo ya estaba Aquí va a estar mi setup ¿Vale? Digamos mi zona de grabación De hecho ¿Veis este espacio aquí? Corre, corre ¿Veis eso? Eso es la mesa ¿Vale? Ya he pedido Bueno, voy a pedir unas mesas por Ikea Que van a ser como unas cajoneras Que van a ser así En plan de Pues eso De soporte Y en fin Pues esto va a ser Lo largo De mi mesita Aquí va ¿Vale? Justamente Hacia allá Yo voy a estar así Vos lo vais a ver justo Esto de aquí Con esa plancha Claro que esa máquina No, pero bueno Aquí pondré cositas ¿Vale? Es una estantería O igual unos cuatro Unos póster No lo sé Aquí seguramente No lo sé Es una idea que tengo un poco en mente Mi idea igual es poner una tela aquí ¿Vale? Con otra silla Para cuando venga alguien Que se ponga a jugar lo que haya la gana ¿Vale? Esto iría fuera No sé que no sé cuánto Pero bueno El cuarto A ver El cuarto es grande ¿Vale? Para el tema estudio está bastante bien Y ya por último tenemos Mi dormitorio Qué bueno el dormitorio Mira qué pedazo con el choc Tú Ahí la cama doble Ahí bien bonita ¡Eh! Bonito Calidad caramelo Claro que esta máquina ¿Vale? Tenemos por aquí mi cuarto Que la verdad es que es algo que Pues a ver Tampoco tiene mucho más Me refiero O sea, es un cuarto Tiene ahí esto Tiene un armario que es Todo grande Que por cierto Ahí que abajo tengo que hacerle algo Porque mira como suena ¡Abrir el portón! ¡Eh! Vale, no ves El cuarto es bastante O sea, el armario es bastante grande Pero el tema de Pues eso La ropa No sé qué La izquierda es igual Pero sin la cajonera ¿Veis? Bastante gordito O sea, es bastante ancho O sea, que bastante Bastante nice Una cosa que siempre he querido O mejor dicho Una cosa que me hizo bastante ilusión Para así decirlo ¿Vale? Fue separar el tema del dormir ¿Vale? De mi habitación Donde yo duermo Con donde yo trabajo ¿Vale? Porque donde yo estaba viviendo Es decir, la casa mía de Bueno, eso De mis padres tal y cual Pues obviamente estaba La zona de trabajo Con la zona de dormir ¿Qué lo que ocurre? Que al final no descansas ¿Vale? Porque estás siempre pensando en lo mismo Y lo mismo, lo mismo Pero bueno Ahora ya por fin podría hacerlo Así que bastante guay Pero no sé por qué coño No he encendido esta luz Ay Hola perro Bob Lo he hecho Me la compré el día 10 Es decir, desde el día 10 Ya es mía como tal Esto lo voy a tomar por culo Ahora esto ya estaba aquí Esto lo he tomado por culo De hecho, necesito lo que este Aquí lo voy a tomar por culo Pero bueno Estamos creo que al día 16 He hecho una muy buena inversión Con el baño La verdad Me llegará de aquí a unos cuantos días Me lo he comprado por leer Lo veremos Para el cuarto Creo que va a tener un cambio Bastante grande Y por eso hago este cambio Para que veáis como estaba la casa Y como lo voy a dejar La verdad es que Del tema de la tele Tengo bastante ganitas De que llegue ya Sobre todo para saber Como queda la verdad Pero también está la luminosidad Que entra por aquí Que por cierto No lo habéis visto La cocina Está Integrada con el salón Antiguamente Según parece Estaba como que cerrado Vale, pero bueno Igualmente Mirad lo que hay por aquí Esto de aquí arriba Son las luces LED Que por cierto, sí El cuarto va a tener Muchas luces LED Porque si no No es gamer Y los FPS bajan Pero bueno Gente Cositas a añadir Que me gustaría hacer en la casa Aquí quiero comprarle Un espejo Con una mesita En plan la típica entrada Vale, porque si no Como veis queda muy vacío Vale Aquí igual pongo unos cuadros Igual no pongo nada No lo sé Vale, eso Ya también ya con la casa Pero digo Pues quedan guay Son unos cuadros un tanto Vamos a decir Que raro cuanto menos La verdad Pero bueno Lo dicho Aquí seguramente Cuando me llegue la tele Este mueble Lo ponga aquí a la derecha Y este más grande Lo ponga aquí en el medio Y aquí iré a la tele Vale, para que suba un pincito más Aquí en esta pared Como veis Hay cosas puestas Esto porque tenía antes cuadros Pero bueno Aquí seguramente ponga algún cuadro Igual alguno grande No lo sé Vale, lo que hacer muy bien por aquí Decir que eso Que aunque sea una casa De segunda mano Vale, un piso de segunda mano Literalmente está todo nuevo Vale, os explico el motivo Aquí vivía gente Hace cosa de 10 años Pero si fueron de aquí Hace 8 ¿Qué quiere decir? Que vivieron menos de 2 años aquí Que ha pasado la habitación Mejor dicho La casa Ha estado cerrada Durante todo ese tiempo Vale, ¿qué ocurre? Que todos los días Tengo que venir a ventilarla Vale, porque obviamente huele cerrado Y es normal De no vivir la gente Pues huele cerradito Pues bueno, no me importa Así que eso Tengo bastantes ganitas Esta, bueno Ya compraré el tema de las sábanas Las mantas Las cositas, tal y cual Le pondré aquí las cortinas No sé qué Aquí más de lo mismo En fin Es que tened en cuenta Que es una casa vacía como tal Aunque no está vacía Como estáis viendo Con respecto al tema De los años que lleva vacía y tal Con deciros que esta tele Tiene TDT todavía 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 en 2021 Con TDT por fuera ¿Sabes? Y el DVD Pues en fin ¿Quién usa DVD hoy en día? Al igual que los altavoces Que seguramente los tire O los daré por ahí No se lo que haré Pero bueno Todo esto en principio va afuera Pero bueno gente Este en principio ha sido mi house tour Decir que bueno Llevo toda esta semana Bastante liado Bastante apurado tal y cual Los que me seguís en directo Pues lo habréis visto mucho mejor Porque por ahí es donde contaba mis cositas No sabéis gente La de tonterías que tiene una casa Pero digo No sabéis la de tonterías Que tiene una casa Igual que cuando compras un baño No te vienes ni con el bicho este Que me diréis Caramelo que es eso Literalmente es el tapón del baño Del lavabo mejor dicho Pero bueno Este sillón Que por cierto El sillón está bastante guay Porque sillón es un sillón cama Vale en plan Por si viene visita Porque se queda aquí Esto se abre No sé qué Gente está todo Bastante guay Así que nada Aquí se me va a pasar La mayor parte del tiempo No en verdad no Seguramente donde pase La mayor parte del tiempo Sea en el estudio Como de costumbre Ah una cosa Que no he dicho Y es que me ha gustado bastante De hecho es una idea Que tenía desde hace Bueno no sé Desde hace algún tiempo Es que A ver si soy capaz de abrir la caja Vamos allá Que tuve el caramelo Bueno me compré Vale Ahí se ve Me compré una mesita Vale gente Literalmente me dijeron Caramelo para que te has comprado Esta especie de silla Carro no sé qué No sé cuánto Pues bien Esto es para ponerlo Ahora sí que sí Está enfocado Para ponerlo Literalmente aquí Y llenarlo de chucherías En plan Que si bolsa de patatas Fritas Que si pringles Que si pipas Que si chuches Que si literalmente todo Vale un carro aquí De las guerreridas Vale Literalmente aquí ¿Vale? ¿Que a alguien le apetece algo? Pues tiene ahí las cositas Que le apetece una bolsa No sé qué Pues tendrá ahí su carrito Con su cocina Si no es aquí Sería justamente aquí Pero bueno Igualmente gente Tengo que hacer bastantes cosas Con el piso Como por ejemplo Obviamente Como este piso Era de otra persona Pues tengo que cambiar Que si el tema Del nombre del titular Para el tema De la luz Del agua Tengo que controlar El tema del gas Que no sé qué Pero bueno Al principio este Ha sido mi pequeño House tour Tengo que decir Que la casa Joder Va a ser para mí solo ¿Vale? De momento voy a vivir yo solo aquí Y bastante contento La verdad Me gusta bastante Como está todo De que tiene muy buena pinta Y oye Que me hace bastante ilusión El decir Joder Me voy a vivir solo Y coño Que es mi puta casa ¿Sabes? En plan que Que poca gente hoy en día Puede decir eso De tener su propia casa Mira vaya silla gamer Esa es de la buena Madre mía tú Que año tiene la silla esa Pero bueno Que nada Que espero que haya gustado Mi pequeña morada Mi pequeña casita Y pues nada Comiendo todo esto Gracias a vosotros Al tema de que me apoyáis Desde hace tantísimo tiempo Y que coño A ver también Lo que sí es de siempre En plan gracias a vosotros Ya pero bueno También gracias a mí Que es el que ha estado ahí Día tras día Siguiendo, trabajando Y luchando Por algo como esto Una cosita propia Let's go Y nada más Que tengo una gana De que llegue al baño De locos La verdad Así que nada mi gente Me despido Un placer Y nada Este ha sido el primer vídeo De aquí a unas cuantas semanas Incluso algún que otro mes Pues os mostraré Como hemos dejado la casa Vale De momento está como un Pues eso Un poco vacía Y es más que normal Pero bueno Pronto Esta nevera de aquí Estará llena De comida Y de comida Tórica Porque ahora Está vacía la verdad De hecho bueno Me dejaron así Ya como último detalle Me dejaron una botella de cava Pero bueno Ea mi gente Me despido Un placer Y nada A ver si no tardó demasiado En organizar Y hacer toda mi casita A mi gusto Y todas esas cositas Así que nada Un placer Nos vemos Adiós He 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 he